Bueno, a ver, se ha levantado quizás por las protectoras un cierto revuelo respecto a la situación de los gatos en Canarias. Quiero volver a repetir hoy aquí que el gobierno de Canarias no sacrifica gatos, quiero darlo claro. La situación que estamos llevando a cabo desde la Consejería de Transición Ecológica es un control en los espacios naturales protegidos, donde hay fauna y flora en peligro de extinción, una situación susceptible, amenazada por estos gatos asilvestrados que estamos haciendo un trabajo exquisito y que cumple 100% con la legalidad y con la ley de bienestar animal. Cazamos estos gatos y los llevamos a albergues o refugios de protectoras de animales para que sean ellos quienes tomen las medidas o los pongan a la hora de poderlos dar en adopción. Es el trabajo que estamos haciendo para proteger nuestra fauna, para proteger nuestra flora exclusivamente en los espacios naturales protegidos de Canarias en colaboración con los cabildos insulares y por supuesto entendemos también que nuestros lagartos autóctonos, nuestras aves protegidas o nuestra flora endémica pues necesita también de ese cariño y de esa protección que tenemos la obligación que darle desde la Consejería de Transición Ecológica.